Májala un poquito Májala un poquito Dejala que le de Dejala un poquito Dejala que le de Ok Mayan Májala un poquito Dejala un poquito Dale E le da la que le peguen ¡Vaya! Otra niña, otra niña, otra niña, María, gusta. ¡Vaya! Voy a... ¡Ellefono! ¡Élifo! ¡Dale, Álifo! ¡Élilé! ¡Está aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Llegó, debí. ¡Dale, ven! ¡Dale, cabrón! Dice... ¡Lle, está tranquilo! Vaya otra niña Vaya otra niña Vaya otra niña Vaya la tuya No, no quieren dulce hoy Vaya andas a las otras Vaya la tuya Vaya la tuya Vaya la tuya Vaya la tuya Se va a trabar ahí Herbert Vaya ahora Otra niña Vaya vení Vaya la tuya Vaya la tuya Vaya ahora A él peguele agarrotazos y te vuelves a hacer eso A él pega el garrotazo y te lo vuelve a hacer Vaya, ahora, ¿quién va? Katia no le ha pegado No se metan, salen volando la cabeza Ahí va Katia En la cabeza hay todavía, falta la cabeza Vaya, que le pegue Katia la cabeza ¿Cómo no, la cabeza tiene? Nada Ya no ajustan a agarrar Hola, vayan, dos, tres, una bolsa Adiós 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 Adiós